Cristian Nodal tomó su decisión. Él está más que decidido a borrarse todo rastro de Belinda, al menos de su cuerpo. Hace unos días vimos que el nombre de Beli, el cual estaba tatuado, en la patilla derecha del intérprete de Regional Mexicano, hoy son los palos del pócar. Muy orgulloso de su trabajo con Nodal, el tatuador Rafael Valdés mostró el proceso de cómo se llevó a cabo el tatuaje para cubrir el diseño de la palabra Beli. Rafael incluso dio a conocer en exclusiva que Nodal lo buscó dos días antes de hacer el anuncio de que él y Belinda habían terminado en redes sociales. Según también platicó el artista de la tinta, él junto con Cristian Nodal ya están trabajando en otros tres tatuajes que Cristian desea taparse, los cuales se puso cuando estaba en pleno enamoramiento. Acerca del día en el que trabajaron juntos, Rafael mencionó Estuvimos toda la noche en ese proyecto. Se armó un buen cotorreo y muy buena onda. Él es muy humilde, me cayó muy bien. En exclusiva, el tatuador también reveló que ahora está trabajando en tapar otro tatuaje de Cristian Nodal. Sin embargo, no dio más detalles sobre cuál tatuaje habla específicamente. Recordemos que Cristian Nodal, en honor a Belinda, tiene varios tatuajes en todo el cuerpo. En la mano tiene una B mayúscula, el número de su aniversario y un pequeño arco. En la frente tiene el nombre del disco de Belinda llamado Utopía. ¿Y cómo olvidar el gigantesco tatuaje de los ojos de Beli? En el pecho de Nodal. Cuando salió a la luz pública esta entrevista, los fanáticos aseguraron que es precisamente el tatuaje del pecho en el que el artista de la tinta y Nodal ahora están trabajando. Y es que en la entrevista Rafael explicó, Trabajamos otros tatuajes. Hay uno muy importante que seguiremos trabajando. Y así lo dejo de mi parte porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más. Sin querer, queriendo y de la nada, Rafael reveló que Cristian Nodal está llevando esta ruptura bastante tranquilo. Incluso a pesar de que ya no está con la mujer a la que decía ser el amor de su vida, él se ha mostrado muy contento. Con sus propias palabras, Rafael en esa entrevista mencionó, yo lo vi muy centrado, muy buena onda y alegre. Él estaba con su familia, llegó con sus papás y hermana. Durante casi dos años de noviazgo, Cristian Nodal llevó su amor, literalmente hasta la piel. Él tomó la decisión de tatuarse varias cosas significativas a Belinda. Y esto cada vez lo hacía más y más público. Sin embargo, ahora que Cristian Nodal tomó la decisión de taparse estos tatuajes, no ha dicho públicamente, miren, ya me lo modifiqué. ¿Qué les parece? ¿Cómo crees que se debería de tapar ese tatuaje de los ojos de Belinda? ¿Qué se podría poner encima? Para que no quede un manchón como el de Lufillo Rivera. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.